Yo quiero ver la luz brillada en mí a través de ti Ser una etapa y que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, el venta, la gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, el venta, la gracia que Me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no lo quiero ser En tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no lo quiero ser En tus manos, de gloria, de gloria, te llevo mi voz De gloria, de gloria, te llevo mi voz ¡Suscríbete al canal!